Si tú supieras que por ti me muero, que yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Si tú supieras lo que te he esperado, que yo te amo, te amo, te amo, te amo Y ahora se va, y ahora se sigue y me se va El merengue mambo, al ritmo de, al ritmo de Arte Music de Ciudad Guayana Aquí está, mezclando, el DJ que habla con las manos DJ Hernán Mez, el Conejo de Anzuate Recuerdo verte llegar, vacuna de un infernal Corría el mes de diciembre, recuerdo era viernes No lo he de olvidar, la primera noche juntos Cómo olvidar lo que vivimos, cómo expresar lo que sentimos Tantos besos compartidos, tantos sueños que ahora se han ido Cómo olvidar, cómo me quito ese dolor Cómo deshago de mi mente y mi presente Cómo olvidar que te llevaste mi corazón Perdóname, sé que te hice sufrir Se quise mal, y ahora me toca a mí Quemarme con tu fuego, ya no sentir tus besos Tienes que olvidarme, tu amor no lo merezco No, 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 no lo merezco No, 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 no Me quemé tu fuego No, 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 no Te hice sufrir No, 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 no Team Arte Music de Ciudad Guayana Se paraliza el tiempo cuando pienso en ti En que a partir de ahora me harás más feliz Fuegos artificiales en mi corazón Celebran nuestro amor Se me iluminó el alma cuando yo te vi Con el vestido en novia lista ya por fin Ya solo falta que camines hacia mí Y que me des el sí Dime que sí Dime que sí Que tú aceptas hacerme a toda la vida Y que tu alma sea la misma que la mía Dime que sí, dime que sí, dime que sí Dime que sí Que yo tengo los anillos preparados Estoy listo para estar siempre a tu lado Dime que sí, dime que sí, dime que sí Dime que sí, dime que sí Dime que sí, dime que sí, dime que sí Música Música Dime que sí De Ciudad Guayana Dime que sí Dime que sí Dime que sí Dime que sí Máfilo Mambo Máfia dale mambo a los haters Dime que sí Máfilo Tengo la mami, ya, tengo la mami, ya La más dura en el party, ya, la más dura en el party, ya, ya, ya Estoy fumando en el party, ya, estoy fumando en el party, ya, ya, ya Tengo haters y lo sabes, ya, tengo haters y lo sabes, ya, ya, ya Máfia a los haters, dale mambo A los que viven toda la vida criticando A los que mi brillo le sigue molestando Y el éxito de otros lo tiene delirando Al muy sudando, rogando Que nada de esto estuviera pasando No soy yo quien tiene la culpa Esto es pa' ti Dime por qué tú eres así Dime a ver Esto es pa' ti Dime por qué tú eres así Máfia dale mambo a los haters Máfia dale mambo a los haters Máfia dale mambo a los haters En la prensa Para ver si ya se entera Que yo busco una respuesta Producciones José Ángel Campos Producciones Belén Belén El rincón musical de Samy Producciones Gustavo Music Bebe Mi Página Mi Te queda Fin Arte Music Producciones Richard Ko Producciones Star Music Producciones SR Company Inversiones Irving 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 Inversiones Irving